Amigos, amigas, buenos días. El profesor Jesús Delgado compartiendo observaciones y aprendizajes del día. Hoy en el noveno día de observar al sol, mirar al sol directamente. En el noveno día recargando la batería, alimentando mi ser por dentro a través de la fotosíntesis. Y bueno, pues aquí estoy esperando que salga este maravilloso astro que me alimenta, que me... no solo a mí, al mundo, a todas las plantas, a todos los animales, a la vida en este planeta recibe el alimento a través del sol. El sol es algo extraordinario. Ya que es lo que causa la vida en nuestro planeta. Y aquí estoy aprendiendo acerca pues del sol, aprendiendo, siguiendo a gente que ha hecho descubrimientos increíbles porque han utilizado la luz del sol, la energía del sol. Gente como Nikola Tesla, un gran descubridor, un gran inventor, que descubrió cosas maravillosas sobre la energía solar. Entonces, pues siguiendo esas enseñanzas, siguiendo gente como el doctor Solís Herrera de Aguascalientes, ahí nativo de Aguascalientes, paisano, que enseña a sanarse a nivelando los niveles de melanina, de melanina en nuestro cuerpo. Y hace unos días tuve la oportunidad de estar en Aguascalientes y visité el consultorio del doctor Solís Herrera. Y pues por ahí me traje una, una que le llamamos esto, pues una muestra de lo que él le receta a sus pacientes. Obviamente yo estoy bastante sano. Sin embargo, comenzaré a tomarme este producto o este producto para, pues para igual, para crear más, más balance de melanina en mi sistema. Así que pues igual, siguiendo gente que ha descubierto cosas fabulosas, me gusta experimentarlas, ya que como soy escéptico y no creo todo lo que me cuenten, entonces lo experimento y si veo que funciona, continúo haciéndolo. Si no funciona, pues obviamente, pues no lo hago, ¿no? Entonces, pues aquí está el Sol saliendo en el noveno día, observando los uno, el noveno de los 270 amaneceres, ya que la idea es de ver el Sol durante 270 días. 270 amaneceres y esos 270 amaneceres transformarán mi energía interior. Amigo, te invito, la verdad, te invito a que consideres, mínimo consideres la idea de comenzar a recibir el Sol, de unirte al club de las 5 de la mañana, despertar temprano, enfocarte a hacer ejercicio y recibir el Sol. El Sol en este momento está saliendo, como lo puedes ver, estoy en medio del desierto, bueno, no en medio del desierto, aquí en el desierto, en el desierto, aquí si puedes ver, es el desierto, mira. En este bello desierto, en este bello lugar, la luna que está allá, dejando de brillar porque ya comenzó el día, el Sol que está saliendo y yo emocionado, emocionado porque voy a experimentar con esto, este producto o este, ¿cómo le puedo llamar? Pues producto, ¿no? Del doctor Solís Herrera y porque estoy recibiendo el Sol el noveno día de los 270 días que estaré incrementando 10 segundos cada día. Cada día serán 10 segundos más. Hoy, el noveno día, 90 segundos. Así que, en un poquito tiempo, por aquí, pondré mi timer, el cronómetro, para medir los 90 segundos. Y estaré viendo este hermoso astro, este regalo que Dios, el universo, lo que tú le quieras llamar el poder universal, nos puso como regalo, como alimento, como una herramienta de sanación, como una herramienta de multiplicación. ¿Por qué no multiplicación? ¿Por qué? O más bien, ¿por qué multiplicación? Porque el Sol multiplica. El Sol transforma. El Sol, observando las plantas, por ejemplo, en casa, me encanta tener ahí, como has visto en los videos anteriores, siempre tener plantas. Y observo que el Sol es quien las multiplica. Entre más abundancia de Sol hay, más se multiplican las plantas. Entonces, pues bueno, yo he emocionado, he emocionado aquí, y voy en este momento a dejar de grabar. Y me enfocaré en mirar este hermoso Sol. Déjame le enfoco a ver cómo se ve. Obviamente, con la cámara, pues no lo puedo captar como lo capto cuando estoy viéndolo ahí fijamente. Porque cuando lo veo fijamente, veo un disco perfecto, blanco, hermoso. Y aquí en la cámara, pues no, no se capta así. Entonces, amigo, que tengas un fabuloso día desde donde estés, de cualquier parte del mundo. Yo aquí, en esta parte del mundo, en el desierto de California, mandándote mi energía de sanación, mi energía de transformación, mi energía de inspiración. ¿Por qué? Porque yo soy sanación, yo soy inspiración, yo soy amor, yo soy transformación. Yo soy cada vez más como yo soy. Amigo, amiga, suscríbete. Por favor, dale like a los videos. Por favor, compártelos. Por favor, inspira a alguien a ser diferente. Por favor, ayuda a transformar este mundo. Sí podemos. Sí podemos transformar el mundo. ¿Y cómo vamos a transformar el mundo? Transformándonos a nosotros mismos. Así que te invito a suscribirte. Gracias, ya casi llegamos a los 7,000, 7,000 personas. Gracias a todos ustedes que se han inscrito. Y pues ya pasamos los 2 millones de visitas al canal Delgado TV. Gracias por eso. Gracias por estar, pues, estar conectados. Y ya sabes, la idea del canal de Delgado TV es inspirarte a ser diferente. Hasta pronto, amigo. Nos vemos, que tengas un fabuloso día, una maravillosa experiencia. Y pues igual, aquí yo preparándome para ver al sol, mirar al sol en este noveno día. Así que me estoy quitando mis calcetines. Y vamos a enfocarnos ahí. Y vamos a enfocarnos ahí. Ok, hasta pronto. Y verán, veremos aquí al sol. Déjame ver. Acabo de ver al sol fijamente por 90 segundos. Hoy es el noveno día de esta actividad de sun gazing. Te invito, amigo, amiga, bueno, hoy en el noveno día, cuando estuve viéndolo fijamente por 90 segundos. Wow. La imagen del sol, un disco perfecto, blanco. Se ve tan cerca. Se ve aquí como, como que está aquí, como que lo puedes tocar. Y el tiempo de los 90 segundos pasó tan rápido. Así como que me enfoqué, lo vi y pum, pasaron los 90 segundos. Quería que fuera más tiempo. Bueno, apenas son 90 segundos. La meta es llegar a los 45 minutos de ver el sol fijamente. Como si estuviese viendo a un amigo a los ojos por 90, pero en este caso fueron 90 segundos. Y cada día aumentaré 10 segundos hasta llegar a los 45 minutos. Así que 270 amaneceres. Acompáñame, amigo, en este viaje de 270 amaneceres. Y veremos qué sucede. Veremos qué sucede en mi persona. Y si me acompañas a ver el sol por 270 días, veremos qué sucede contigo mismo. Y si me acompañas a ser del club de las 5 de la mañana, el club de las 5 de la mañana, donde nos despertamos tú allá donde vives, en tu mundo donde estás, yo aquí. Y a las 5 de la mañana comenzamos a hacer ejercicio, comenzamos a caminar, comenzamos a estar afuera. En afuera de la caja de comodidad. Entonces, ya a las 6 o a las 7 o a la hora que sale el sol, pues ahí enfocarte o enfocarnos un momento, ya sea, no sé, cuando comiences, pero enfocarnos a recibir esa energía del sol. Te invito, amigo, amiga, y también te invito a que visites Delgado TV. Para, pues, simplemente para inspirarte. Porque la idea de Delgado TV es inspirarte. No decirte cómo hacer las cosas, sino inspirarte a hacer las cosas. Así que nos vemos, amigo, nos vemos, amiga. Gracias, ve ahí a Delgado TV, suscríbete, comparte los videos, dale like. Y alguna sugerencia, pues, bienvenida. Hasta luego.